Varios videotutoriales emplean MQTT FX en la versión 1.71 como herramienta explicativa para hacer pruebas con el protocolo MQTT, así que veremos cómo se descarga, vamos a buscar MQTT FX, ingresamos a la página y vamos a observar que desde enero del 2021 MQTT FX ha sido movido a SoftBlade, la cual es una empresa que lo está comercializando, sin embargo aquí nos interesa descargar la versión 1.71, así que nos vamos a download, vemos que aquí tenemos unas versiones previas hasta el 2018, nos interesa la 1.71, ingresamos y vamos a ver que acá hay una indicación, que se ve muy pequeña, pero esta es la importante, donde dice aquí está la última versión de MQTT FX, así que le daremos clic allí y veremos que tenemos varias opciones para diferentes sistemas operativos, para este ejemplo descargaré la versión de 64 bits para Linux Debian, le damos guardar, observemos un poco más en detalle que ocurrió con MQTT FX, nos vamos a ir a la página de SoftBlade y observamos que se está comercializando como MQTT FX 5.0 siendo una marca registrada.